Bienvenidos al primer avance de Fanáticos Plus, soy Alexa Guzmán. FAS inició oficialmente la pretemporada, además analizamos la polémica actual de Chalatenango. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros vía redes sociales. En Facebook, Fanáticos con el signo más. En Twitter, arroba Fanáticos 21. Y en Instagram, arroba Fanáticos 21.